¿Era un UAV? ¿Qué es? Ah, es el car... Le pensé que decía UAV ¿Qué es el car? ¿Qué se llama ETL? Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Voy a hacer rápido Un arma saca al otro ¿Le dispararon? Sí, sí Vale más ¿Brasé un arma tuya? Sí Pero si ese... Pero si ese pan comido Préstame tu dinero ¿Ah?